Alegria Alegría es la vida con muchas sonrisas Alegría es vivir sin ninguna tristeza Alegría es tenerte cerca a mi lado Alegría es besar poco a poco tus labios Alegría es tenerte aquí para amar Alegría es gozar con el sol y el mar Alegría es bailar, vamos a cantar How do you feel it? I can feel it Alegría es la fruta que me quita el dolor Alegría es un mundo sin barrera ni color Alegría es una risa que no puede contener Alegría es una cosa que tú puedes obtener Alegría es el sonido que yo quiero más y más Alegría es el ritmo, no lo dejes escapar Alegría es bailar, vamos a cantar How do you feel it? I can feel it ¡Gracias! ¡Gracias! Música Alegría, 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 alegría Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría